Este es un vecindario lleno de armonía, donde el clima ha sido considerado el segundo mejor clima del mundo, donde el desarrollo de su gente incluye el respeto al mar. Pero hoy esta comunidad está amenazada, porque un mal vecino quiere romper el equilibrio existente. Este vecino quiere seguir y seguir creciendo, pero si ese crecimiento se da sin estudios pertinentes, los medios de subsistencia de toda una comunidad pueden ponerse en riesgo, causando daños irreparables. En playas, por ejemplo, quieren construir un muelle que de no hacerse correctamente podría amenazar los hábitats de los peces y por lo tanto también a la actividad pesquera. Y si este muelle llegase a actuar como rompeolas, provocaría también que el turismo generado por los deportes acuáticos terminara por completo, perjudicando a todos quienes viven de estas actividades. Las leyes ambientales del día de hoy son muy rigurosas, ellas existen y se han hecho para cumplirlas. La construcción de espigones altera el movimiento natural de las aguas. Va a ser que en unos sitios socave, es decir, haga más profundo, y en otros sitios, en la misma zona, lleve esa arena. Es decir, hará zonas más profundas y habrá sedimentaciones. Generando que unas playas pierdan arena y otras tengan arena en exceso. Un ejemplo de ello fue el Yad Club de Salinas. Cuando se construyó, al año, por coincidencia, porque no podemos comprobarlo, toda la arena de San Lorenzo se retiró, las playas de San Lorenzo se achicaron y la playa de Chipipe se alargó. Desde donde se va a hacer el muelle hacia la derecha, todo eso podría estar llenándose de arena y haciéndose una playa preciosa. Pero del muelle hacia la izquierda, donde está todo el resto de playas y toda la gente que vive del turismo en playas, se puede ver afectado. Quizá haya más roca que arena, quizá haya más lodo que arena, porque toda el agua que viene del océano de derecha a izquierda, es la que trae toda la arena del mar y hace todas estas playas tan lindas que tienen playas. La construcción de infraestructuras de este tipo en el océano tienen como consecuencia, en primer lugar, la erosión de la arena y su difícil recuperación. En segundo lugar, la pérdida de la biodiversidad de estos ecosistemas de especies esenciales, ya que especies filtradoras, peces y corales desaparecerán de este lugar, siendo muy difícil recuperar sus poblaciones. Se deben hacer modelamientos matemáticos con estudios oceanográficos para saber de qué manera va a impactar esta decisión. Está bien querer progresar, querer crecer, pero hay que hacerlo en armonía, en armonía con todo el vecindario de playas y en armonía sobre todo con la naturaleza. Lo que playas está vendiendo es la naturaleza, el océano. Si tú lo vas a afectar, ya no vas a tener que venderlo. El trabajo de miles de familias que dependen del turismo y de la actividad pesquera está en riesgo. Queremos un vecindario en el que prime el respeto hacia los demás y el respeto a la naturaleza. Para que esta historia tenga un final feliz, este video lo tienen que ver dos personas. Y estas dos personas son el alcalde de General Villamil, playas, y el ministro del ambiente. Nunca, nunca le des la espalda al mar. Gracias. 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 Gracias.